Reglas de la esgrima Este video es presentado por Journey Sports, tu deporte seguro. La esgrima es un deporte de combate que se da entre dos personas con espadas. Seguramente lo has visto en los Juegos Olímpicos. Es el deporte de combate más antiguo en estar en esta justa deportiva. Este es un deporte apasionante. Las puntas de las espadas se mueven casi tan rápido como las balas. Y por tanto es vital contar con reflejos rápidos y mentalidad de estratega. Aquí te platicamos todas sus reglas. Elementos comunes La esgrima es gobernada por la FIE o Federación Internacional de Esgrima. Esta se encarga de emitir y actualizar los lineamientos y reglas sobre los cuales se compite este deporte. La competencia ocurre en una pista de 14 metros de largo y 2 de ancho. La pista tiene una línea de centro, líneas de guardia, líneas de prevención y de límite. A los combates se les denomina asaltos. Ambos esgrimistas se paran en la línea de guardia e inician a la instrucción del referee o presidente de asalto, que normalmente es pré-alé, que en francés significa listos, adelante. Con esto inicia el conteo del reloj y los esgrimistas inician el asalto. El objetivo del esgrima es hacer que tu arma tenga contacto con el oponente. Para marcar, las armas se encuentran conectadas por cables a un marcador electrónico y al hacer el contacto, el marcador se ilumina, indicando quién tocó primero y en zona válida. Al encenderse el marcador, se detiene el reloj. Si el toque es considerado válido por el juez, se da un punto al esgrimista. Ambos regresan a su línea de guardia y vuelve a iniciar la acción. En las competencias, el evento se divide en dos partes. La primera es la pool, en donde todos los competidores se dividen en grupos al azar de entre 4 y 5 personas. Los asaltos duran 3 minutos cada uno y se compite a 5 puntos. Con esto, se determina una tabla de eliminación directa y se pasa a la segunda parte, donde los esgrimistas hacen combates a 3 tiempos de 3 minutos cada uno, con un minuto de descanso en 3 rounds, o a 15 puntos. El que tenga más puntos al concluir el tiempo, o el primero en alcanzar los 15 puntos, gana y pasa a la siguiente ronda. El que pierde es eliminado en directo. Es así hasta determinar primero, segundo y tercer lugar. En caso de que se acabe el tiempo y los esgrimistas estén empatados, se recurre a un minuto adicional con el punto de oro. En este se determina al azar un esgrimista que tiene la preferencia, y si no hay punto en el minuto, ese esgrimista ganará. Si sí hay un punto válido, gana el primero en tocar. También se puede competir por equipos, donde 3 esgrimistas enfrentan a otro equipo igual en 9 rounds de 3 minutos. En cada equipo puede haber una persona adicional que funcione como reemplazo. Los puntos se van sumando, de manera que el primer equipo en alcanzar los 45 puntos, o el que tenga más puntos al terminar el tiempo, ganará. Las distintas modalidades. La esgrima tiene 3 disciplinas que se combaten con diferentes armas. Espada, florete y sable. Cada una tiene sus propias reglas. Espada. Por mucho, la modalidad más sencilla de entender es la espada. Este es el arma más pesada. Mide 110 centímetros de longitud, 90 centímetros son la pura hoja. La espada debe pesar menos de 770 gramos. Para que el punto sea válido, se necesita hacer el toque con la punta del arma. Y todo el cuerpo es zona válida, de pies a cabeza. El esgrimista que haga el primer contacto se lleva el punto. En caso de que ambos toquen al mismo tiempo, con una diferencia de 40 milisegundos, o sea, un veinticincoavo de segundo, el punto se lo llevarán ambos. La espada es el arma más lenta, pues al tener toda la zona de contacto como válida, y no tener reglas de preferencia para el punto, los esgrimistas tienen que ser muy cuidadosos de no exponerse de más y construir las acciones y engaños necesarios para tocar sin ser tocados. Derecho de preferencia. Las otras dos modalidades, floreta y sable, tienen un derecho de preferencia sobre el punto. Esto quiere decir que hay un conjunto de reglas para determinar cuál toque vale más y, por tanto, amerita el punto para el combatiente. Estas reglas son algo complejas, pero en general, la persona que inicia el ataque lleva la preferencia y, en caso de tocar, será su punto. Sin embargo, se pierde la preferencia si el ataque es defendido y respondido con otro ataque. Hablaremos más a detalle de estas reglas en otro video. Florete. La primera de las armas que tiene derecho de preferencia en el punto es el florete, el arma más ligera de las tres. Mide 110 centímetros de longitud, 90 centímetros de la pura hoja. Siendo del mismo tamaño que la espada, pero su peso debe ser inferior a los 500 gramos, por lo que es mucho más ligera. Y solo el torso, espalda y parte inferior de la careta cuentan como zona válida, de forma que no valen puntos a las piernas, brazos o el resto de la careta. Esta disciplina es muy rápida y técnica. Al tener un área válida tan pequeña y las reglas de preferencia, los esgrimistas tienen que ser muy estratégicos para que sus puntos puedan llegar. Sable. La segunda arma con derecho de preferencia es el sable. Tiene una empuñadura distinta que permite cubrir mejor los dedos. Mide 105 centímetros de longitud, de los cuales 88 centímetros pertenecen a la hoja, siendo más corta que el florete y la espada. Esta no puede pesar más de 500 gramos. En la modalidad del sable, se toca con el borde de la hoja entera, como un corte más que una estocada. Y la zona válida es todo lo que está de la cintura para arriba, o sea, torso, espalda, careta y brazos. El sable es la disciplina más rápida del esgrima, pues con un área válida amplia, el toque con toda la hoja y el derecho de preferencia en el punto, los sablistas tienden a lanzarse al ataque desde el inicio. Ahora, antes de empezar con las sanciones, cabe mencionar que este es un deporte de combate, con la peculiaridad de que la gente trae espadas. Por eso vale la pena practicarlo de manera segura y qué mejor que contar con un seguro deportivo. Entra al link de la descripción para tener más información y protegerte hoy mismo contra accidentes. Es fácil y accesible gracias a Journey Sports. Sanciones No todo se vale en la esgrima. Para penalizar a los combatientes, existe un sistema de tarjetas que siguen los colores del fútbol, con amarillas sirviendo como una advertencia lesgrimista y rojas dando un punto al adversario. Estas son acumulables, por lo que cada infracción después de la roja volverá a contar como punto en contra. Ahora, existe una última categoría de tarjetas que muy raramente se usa. Se trata de las tarjetas negras. Estas involucran la expulsión inmediata del esgrimista de la competencia, aunque también puede ser al entrenador o miembro del público al que se expulse. Por lo general, se sacan debido a una conducta antideportiva de gravedad. Los esgrimistas pueden optar al final de un combate por dejar de atacarse. En este caso, el juez declara como no combatividad. Se acaba el tiempo de ese periodo y se pasa al siguiente. Las sanciones se clasifican en cuatro grupos. Las primeras son las menos graves. Se amonestan con una advertencia en la forma de tarjeta amarilla y continúan con rojas en las subsecuentes faltas. Por mencionar algunos ejemplos, provocar contacto cuerpo a cuerpo para evitar ser tocado, salir de la pista para evitar el punto, arrastrar la hoja en la pista, quitarse la máscara antes del alto o desvestirse en la pista. El segundo grupo involucra acciones tramposas, violentas o de venganza. No tienen advertencia y son rojas directas acumulables. Por ejemplo, usar la mano no armada en el combate, fingir un calambre o traumatismo, tocar voluntariamente fuera de la pista, golpear al oponente con la casoleta o la empuñadura. El tercer grupo son las faltas que alteran el desarrollo ordenado de las competencias. En este caso, dependiendo de la falta, se puede amonestar con una tarjeta roja o amarilla en la primera ocasión y la segunda amerita tarjeta negra. Algunos ejemplos, comportamiento antideportivo, faltas referentes al código de publicidad, alterar el orden de la competencia y si es grave, va directo a negra. El último grupo son acciones que ameritan de principio la expulsión del competidor. Tienden a estar relacionadas con fraude, colusión y violencia. Ejemplos de este grupo, que el tirador tenga equipo para recibir comunicaciones durante el combate, arreglar el material deportivo para poder hacer trampa, sobornar o dejarse sobornar por otro competidor, brutalidad intencional y dopaje. Ahora sí, con esto ya conoces lo básico de las reglas del esgrima. Te recordamos darle like a este video y suscribirte al canal. Si tienes dudas, puedes dejarnos un comentario y con mucho gusto te ayudaremos. Este fue un video más de Journey Sports, tu deporte seguro. Hasta la próxima. ¿Tú sí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!